Si tu no estas nada es igual, si tu te vas todo va a cambiar, ya nada es lo mismo Me quedo donde me dejar, es como no respirar, baby dime es que no se que pensar Si te vas, un día vas a regresar Me dejaste solo, solo, enamorado y loco, y por ti, oh Dios, dime si debo esperar su amor Ya tengo que decirle adiós Ahora siempre mi día gris, a plena puesta del sol, desde el día que te fuiste solo llueve Recuerdos sin esplendor, las madrugadas suelen ser frías, desde que no es mía tu compañía Los recuerdo y todos mis planes se evaporan, vivo esta pesadilla, mi corazón siempre llora y llora Recordando a cada hora, mis temas que por noche te dedicaba, ahora solo suenan en emisoras El viento me habla de ti, no se como te perdí, ni como te alejaste Nunca sabiendo que era todo para mi, papá Dios, dime, dame una señal Necesito tu dirección, si es para mi, hasta que se muere este corazón Me dejaste solo, solo, enamorado y loco, y por ti, oh Dios, dime si debo esperar su amor Ya tengo que decirle adiós Me dejaste solo, bebé, no se que hacer Me vuelvo loco por ti, mujer Esperaré, esperaré, pero no se si aguantaré Me dejaste solo, bebé, no se que hacer Me vuelvo loco por ti, mujer Esperaré, pero no se si aguantaré No me dejes solo, que no puedo estar sin ti, mi corazón ya no es feliz Porque tú no estás pa' mi, no se si esperaré por ti Yo me doy por fe y si busco otra pa' que me haga feliz No se si es la mejor, porque me dejaste enamorado como un loco por ti Nunca pensé que te fueras de mi, por ti yo daría lo que nadie daría Te bajaría la luna y la cetriz Que te refleje tu cara morina y que desearía volver a verla Es que te extraño de luna en luna No sé cómo mirar a otra, es que como tú ninguna Habrán millones de palabras, pero te amo Y eso vale más que miles de ellas La esencia El Vitorre Gego Guancho en el beat Tú sabes cómo es